¿Por qué no se recuerda de mí? Porque los recuerdos están aquí, en la cabeza, y los sentimientos están aquí, y el corazón tiene su propia memoria. Puede que no recuerde qué comida te gusta, la fecha que naciste, hasta puede no recordar que eres su hijo. Pero nunca va a dejar de sentir algo especial cada vez que te acerques, porque eres su hijo, y la piel no traiciona, la piel sabe todo. ¿Y le hace bien que le diga a papá? Claro que le hace bien, por supuesto. También le hace bien que le digas que lo quieres. Para rehabilitarse necesita mucha voluntad y mucho amor. El amor es un remedio que los médicos no recetan, pero es el mejor. De verdad. También ayuda mucho pensar que está curado. ¿Cómo pensar que está curado? Sí, claro. Cierra los ojos. ¿Para qué? Dale, cierra los ojos. Vamos. Ahí está. Ahora imagina que estás con tu papá en un parque, en una plaza. Él está bien, camina, te cuenta cosas. Te abraza fuerte, fuerte. Y juega. Los dos juegan. Hay una pelota. Él corre, tú también. Le sacas la pelota, después él te la saca a ti. La patea fuerte, muy fuerte. Ahora sigue imaginando. ¿Qué ves? La pelota se va a la calle y un auto la hace pelota. La pelota se hizo pelota. También no importa. ¿Qué más ves? Viene un heladero. Mi papá me compra un helado bien grandote. De cocurucho, como me gustara a mí. ¿Y de qué gusto es? ¿De qué gusto? Cierra los ojos y contéstame. ¿De qué gusto es? De chocolate y crema. ¿Y qué más? Ni nada más. Los helados vienen de dos gustos solos. No, te pregunté qué más ves. Mi papá me reta porque me estoy chorreando todo. Siempre me ensucia. Y ahí vienes tú. Te doy un beso y mi papá también te da un beso. Fede. Y los tres jugamos a una mancha venidosa. Ya está bien, puedes abrir los ojos. Esto que imaginaste, seguro que va a pasar. Tienes que estar convencido de que vas a estar con tu papá en una plaza. Y de que la pelota se va a hacer pelota. Toda la noche cuando te acuestes, tienes que cerrar los ojos y pensar en esta imagen con todas tus fuerzas. Cuanto más la pienses, más cerca va a estar el día en que se haga realidad. Te lo juro. No pasa. ¿Sabes qué? Voy a pensar que tú te casas con mi papá. ¿Ya no te duele más la panza por lo de mi hermanito? No. Todavía estoy un poquito triste, pero... La panza no me duele. La panza no. No te das una idea, Cristóbal. Ese Gastón se cree dueño de todo. Le cambió totalmente el clima a esa empresa. Lo sé. Escucho los lamentos de mi mujer todos los días. Pero yo voy a hablar con Lucrecia. Es porque no soporto más a ese maleducado. ¿Te falta el respeto? No. Es un prepotente. Es peor que un dictador. Todo lo pide de mal modo. Bueno, no sigan enganchados con esa maldita empresa. Al final, se dan manija y terminan más amargado. ¿Supiste algo de tu hijo? ¿Eh? Ah, sí. Sí, me escribió. Mi nuera está embarazada. Ajá. Jamás imaginé a Lorenzo papá. Pero ya cuando fui para su casamiento lo vi más centrado, más... como más hombre, ¿no? Sí, en realidad me sorprendió. ¿Nunca imaginaste a tu hijo papá? ¿O nunca te imaginaste abuelo? ¡Ah! Tome este francito de vainilla. Y no me diga que no porque me enojo. No, no, no tengo ganas. Ay, ¿desde cuándo se necesitan ganas para comerse un francito de vainilla? Vamos, Chonchi. Cómase lo de a cucharaditas. Ay. A usted le pasa algo grave. Le dije Chonchi y no saltó. Ay, ni siquiera me va a decir gallega bruta. No tengo ganas de nada, Amparo. Ay, vamos, Abelardo. ¿Pero qué le pasa? Esta tarde cuando salió no tenía esa cara de vinagre. ¿Qué estuvo de velorio, acaso? No. Fui a visitar a Arturo. Ay. Pero mire que me resultó más cabezadura que un burro usted, ¿eh? Pero, ¿para qué va si no le dice nada, ni le habla? ¿Qué? ¿Le dijo algo, oye? No, no, no. No, no me dijo nada. No me dijo nada. Pero, pero... Está tan mal. Tan mal, Amparo. Ay. Que me impresionó. Abelardo, usted va, se hace mala sangre, y ese otro cretino no le da ni la hora. Pero no hay que ir a visitar a los asesinos con el daño que hizo el criminal ese. Arturo es mi amigo. Y lo seguirá siendo, aunque no me hable más. Nunca me pidió nada. Sí, pero tampoco le dio nada. Se equivoca. ¿Ah, sí? ¿Y qué le dio, eh? A ver, dígame qué le dio. Disjusto, nada más que eso le dio. Me dio un domingo al mediodía. Es muy triste estar solo un domingo al mediodía. Me dio estrudel de manzanas. Yo siempre estuve solo los domingos al mediodía. Y cuando estaba con Arturo es como que la soledad no se asomaba. Él hacía como yo. Pedía franco los domingos. Además, Arturo una vez me defendió ante una persona que me humilló. yo estaba muy mal. Y me... me dejé fotografiar con ropa de mujer. Y Arturo la recuperó y me la dio. Pero eso, ¿qué tiene de malo? ¿Quién no se disfrazó alguna vez, eh? Es que no estaba disfrazado, Amparo. No estaba disfrazado. Disculpa que te haya despertado. No, no, no estaba durmiendo. Ni siquiera estaba pensando. En realidad, no sé lo que estaba haciendo. ¿Qué necesitas? Nada. Quería decirte que... estoy agotada. Que te dejo el camino libre. ¿Libre? ¿Libre para qué? Para Facundo. No, no digas nada. No te molestes, de verdad. No digas nada. Porque no... No tengo fuerza ni para enojarme ni para tener bronca. Si me quedo es por Nicolás porque mañana vuelve a casa. Por Dios, no sabe lo que está diciendo. Facundo te ama. No. Facundo te ama a ti. Te amó siempre. Te amará siempre. Ya no. Por favor. No puedes ser tan necia, tan estúpida. Ya no me ama. La realidad es que... que no me ama. En el futuro... solo ve tu cara. Tu cara, no la mía. Por Dios, no, Muria. No digas más nada. Aquí la única realidad... es que Facundo te ama a ti. Y ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hace? ¿Qué hace con qué? Con mi hermano. ¿Qué hago con mi hermano? Está enamorado de mí. Enamorado. Hace meses que estás con la misma ropa. No tienes tú la culpa sin tus manos. Mi amor se desojó como una rosa. Vendrá la primavera y habrá flores. El tronco seco dará nuevas hojas. Las lágrimas vertidas se harán perlas de un collar nuevo. Romperá la sombra. Un sol precioso que dará a las venas la savia fresca, loca y bullidora. Las palabras se secan como ríos. Y los besos se secan como rosas. Pero por cada muerte, siete vidas. Buscan los labios demandando aurora. Y toda primavera que se esboza es un cadáver más que adquiere vida. Y es un capullo más que se deshoja. No, no te vas a, por favor. Te juro. Es el único defecto que tienes. No sabes hacer mimos. Y a veces... Yo también necesito mimos. Él me mimaba. Me hacía sentir. Increíble en sus brazos. Te conté que... El mar fue mío. Sí. El mar fue mío. Hubo una tarde. Un momento. En que el mar... No existió para nadie. Los barcos no pudieron navegar porque el mar había desaparecido. Se quedaron... ...quietos sobre la arena. Nunca nadie se explicó qué había pasado. Hasta de los cuadros había desaparecido. Yo los tenía. Era todo mío. Nicolás me lo dio a beber con un solo beso. Fue un ratito chiquitito, pero no fue. Y el mar y el... El mar y el... fueron míos. Solo él y yo lo sabemos. Solo él y yo. No te enrojes Lo de los mimos No te lo dije para hacerte sentir mal Te pido perdón ¿Cuántas veces tengo que repetirte lo mismo? No quiero que me hables y no quiero hablarte Bueno, una cosa es que no quieras hablar conmigo Y otra muy diferente es que te escapes permanentemente Te estás escapando de mí permanentemente, Pabla ¿Ah, sí? ¿Te parece? Yo quiero que hablemos, es muy importante para mí Por favor, Pabla Pero yo no quiero irte Vamos, Paulita